¡Hola chicos! ¿Cómo están? Esta vez estamos en el centro de Lima con los chicos del Equipo Rojo. Hemos venido al asilo San Vicente de Paul porque no solamente le queremos traer alegría a los niños, sino también a los adultos mayores. ¿Vamos chicos a divertirnos? ¡Vamos! Hoy tenemos una visita muy, pero muy especial. Nos acompañan nuestros amigos del programa Combate. Así que vamos a darles una pasión que les quise para ellos. ¿Cómo están? ¿Me están sacando una vuelta? No, esto es nervioso. ¡Ah! ¡Es una trampa! ¡Chinco bells, cinco bells, chinco all the way! Con un cielo de las fuertes que busquen Y en el poder encontrarte a nadie lloré Sirviendo la comida, sí, obviamente, feliz, eso no hay nada No sabes lo que se siente, debería haber mucha gente que venga a visitar a esos señores Porque en verdad es bastante triste lo que uno pasa Estás muy conmovido con todo lo que estás viendo, ¿verdad? Para mí te quiero decirle a la gente que quieras, solitas, que las cuiden, que no las abandonen Porque ellos necesitan mucho amor, necesitan mucho cariño Eso que difícil en realidad, es como que te conmueve y escuchar las historias de cada uno en realidad Eso es difícil, ¿no? O sea, hay familias que de repente no tienen recursos para mantenerlos Pero muchas ni siquiera vienen a visitarlos, se sienten solos Son cosas que te da mucha pena ¿Tú cómo te llamas? José Jaramillo Valle ¿Qué está tu familia ahora? Ya no tengo, estoy solo, prefiero estar solo acá porque estoy alegre, contento, paso mi vida feliz Esperando, como se dice, el día que se me recoja Mira, a veces se puede entender la situación difícil Uno no necesita darle plata a alguien, uno no necesita estar dando y llevándole cosas La siempre presencia y darle un poco de amor a alguien es bastante Esa gente de realidad, entonces, no les voy a desear lo peor, pero ya lo pagarán algún día, ¿no? Después de haber disfrutado esta celebración maravillosa con toda la gente aquí de San Vicente de Paul Queremos agradecer a Corporación Vega, al Farolito, a Panetones de Vieri Y sobre todo, a la Orquesta Laza Brosura ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad